Buenas Estamos aquí y hemos conocido en la ruta a un chaval de Mallorca que se ha venido de Mallorca a pasar unos días a Insa a conocer la tierra esta un loco de la vida para aquí él solo, nada menos lo hemos encontrado y no os lo perdáis nos conoce el canal de Escachatormos que no, que es mentira no nos conoce ni Dios Buenas, chavales Buenas, eh Tírale un poquito más hasta que ya apunta a ver si llegamos Buenas, eh Toma Vamos a la cuevica, a verla a ver la cuevica Venga Pep, que te vas a llevar un buen recuerdo para Mallorca Buenas, tío ¿Cómo lo ves, Enrique? Buenas, jeje Tiene buen nudo el árbol, eh Entra por ahí, pero yo creo que no Creo que había una cornisa de no sé dónde pero me parece que sí iba por dentro, por ahí, eh Igual puedes ir por dentro, yo creo que sí, eh Yo creo que puedes ir por dentro, eh Por dos lados se podrá ir Sí Si soy un poco freahistórico me va a meter para aquí Ay, ay A ver, Nicolás Eh, chaval Guau La puertica, eh De los pinipón Mira qué puertica, tú Pero, si casi, si no Mira, yo no quepo Eh, para que vean Ay, ay Vamos a ver Buena, 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 se puede hacer de todo con esa bici Enrique y luego, y luego lo que hablamos, la flecha, la flecha, la flecha o el indio, algo es de cuestión, vea, uff, Buena, eh, madre, Enrique, Enrique, ¿cómo estamos gozando? Buena, buena, sí, sí, muy buena, ay, ay, wow, ahí va, buena, buena, Enrique, ¿qué pedro los mueves, pájaro? Buena, buena, eh, ay, ay, buena, buena, Enrique, ay, ay, Bueno, vamos a ver este pedro, buena, Buena, acá hay flow, wey, Hay flow, pero, eh, 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 esto ya es otra cosa guau que guapo está guapa muy bueno miralo el arco del triunfo el arco del triunfo mira que pueblo más majo perrino vamos aquí a Pep se va para Mallorca con un buen sabor de boca se va para Mallorca con un buen sabor de boca bueno chavales por la próxima y ahora freiremos los pimienticos nos comeremos una de pimienticos con el embutido y luego una de huevositos con el embutido otra vez ching Yo, yo vestí de límite para reparir, terminamos.